Bienvenidos a Brick Brick Prismática, una experiencia de regreso ¿Estás listo para vivir esta experiencia? Entonces comenzamos Un evento en la Ciudad de México Brick Brick Prismática Face Bank, Body Bank, Painters Una reunión de los mejores talentos de todo el mundo 13 y 14 de noviembre Ven a vivir esta gran experiencia 2019 Inscríbete ahora mismo Brick Brick Prismática Puedes seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, Prismática MX Entérate de todas las notificaciones a través de nuestra página web www.prismaticamx.com Convención Internacional de Arte Corporal Te invita Prismática www.prismaticamx.com